Esta repiola es la canción del Pato Vica Y esta vagancia te la quiere dedicar Va con onda Pato, te queremos Esta cunda está re buena carajo Vamos nena En un rincón de la bailanta nos pusimos a tomar Y nos sacaron de la pata pa' afuera De la pata pa' afuera ¿Quién nos sacó? ¿Quién nos delató? Un garpa y disimulo nos mandamos sin pagar Y nos sacaron de la pata pa' afuera De la pata pa' afuera ¿Quién nos sacó? ¿Quién nos delató? Yo sé quién, yo sé quién nos delató Buscare, buscaremos al delator Con las palmas de arriba carajo Fui de vos, fui de vos Pato Vica delator Fui de vos, fui de vos Pato Vica delator Por habernos delatado Tu patrón te sonrió En la escala del trabajo A vos te tocó el peor Pato Vica delator Me agarraron fumando En un rincón de la bailanta nos pusimos a tomar Y nos sacaron de la pata pa' afuera De la pata pa' afuera ¿Quién nos sacó? ¿Quién nos delató? Fui de vos, fui de vos Pato Vica delator Fui de vos, fui de vos Pato Vica delator Por habernos delatado Tu patrón te sonrió En la escala del trabajo A vos te tocó el peor Pato Vica delator Fui de vos, fui de vos Pato Vica delator Por habernos delatado Tu patrón te sonrió En la escala del trabajo A vos te tocó el peor Pato Vica delator Pato Vica delator Pato Vica delator La colombia